1. El presidente Duque ha afirmado que hay que cuidar muy especialmente en esta emergencia a quienes llamó nuestros abuelitos de 70 años, pues el exministro Rudolf Holmes propone la creación de un movimiento político de autodefensa. En su cuenta de Twitter, Holmes no se detiene en sus críticas al mandatario por esa afirmación. Ahora escribió este trino. Creo que los mayores de 70 años debemos organizarnos ya como movimiento político de autodefensa para no volver a elegir mocosos abusivos de nuestros derechos y para que no sigan llamándonos abuelitos cuando nos privan de la libertad. La exministra Sarita Ordóñez respondió con este mensaje que reveló el propio Holmes. Ya nos van a dar trato de perritos, podemos salir media hora a dar una vuelta, solo cuatro días a la semana. Así que todavía nos falta para perros. Esos pueden hacerlo dos veces al día. El doctor Hernán Peláez se unió al movimiento de autodefensa y le propuso a nuestro director Yamida Matt que lo acaudille. ¿Será que crean el movimiento? Tiene toda la razón, exministro Holmes. El excesivo proteccionismo a las personas mayores está coartando la libertad de millones de ciudadanos y podría generarles en el futuro problemas de salud. Quienes nos aportan experiencia y conocimiento saben cómo protegerse de la pandemia. Me uno a ese movimiento de defensa de los mayores.